Hola, 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 soy Esmeralda aquí de Fuego en la Cocina de Newt. Voy a enseñarles que ahora vamos a hacer un pollo rostizado en el horno. Ahí vienen las navidades, ahí vienen las fiestas, el día de dar gracias. Y hay muchas personas que quizás no comen pavo o quisieran hacer un pollo. So, esta idea va a ser fácil. Les voy a enseñar cómo ponerle las hierbas, los ingredientes para que quede un pollo jugoso. Entonces hay que empezar. Aquí tenemos los ingredientes. Tenemos algunas hierbas aquí que serían romero, tomillo y salvia. Tengo la mitad de una cebolla. Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Tengo ocho o un stick de mantequilla. Donde vamos a poner nuestro pollo en un sartén hondo. Tengo sal de ajo, tengo perejil, polvo de cebolla. Y este es simplemente una mezcla de diferentes hierbas. Sal y pimienta, dos papas pequeñas y como ocho dientes de ajo. Un limón, un ramito de perejil, un chile serrano. Y nuestro pollo para hornear. A 350. Empecemos con el marinado. El pollo, tenemos que marinarlo aquí en un plato. Vamos a agregar el perejil, limón, aceite de oliva. Las ocho cucharadas que tenemos de mantequilla. Sal y pimienta. Vamos a agregarle dos cucharadas de aceite de oliva. Dos cucharadas de limón. Necesitamos una cucharada de sal. Una cucharada de pimienta. Y hay que cortar un poco el perejil. Lo mezclamos un poco. Y hay que agregarle mantequilla. La mantequilla hay que tratar que esté un poco suave para poderla mezclar. Mientras estamos mezclando aquí, vamos a agregar los dientes de ajo. Aquí tenemos nuestra cebolla. Ya hay que nomás cortarla un poquito. Es lo que vamos a utilizar para rellenar este pollo que vamos a rostizar. Ya tenemos nuestra mezcla lista. Vamos a llenarnos un poco las manos. Pero antes de eso hay que cortar la papa. Y hay que ponerla a un lado. Como ustedes pueden ver, ya lo he lavado un poco debajo de agua. Ya lo he secado un poco. Aquí tenemos esta mezcla que hicimos. Entonces hay que voltearlo un poco. Aquí en esta sección donde se abre. Si ustedes quieren agarrar un cuchillo pequeño y abrirle un poquito. Y entonces vamos a meter los dedos de esta manera. Para continuar abriendo la piel de afuera. Vean ustedes. Porque nuestro relleno que acabamos de hacer de marinada. Es lo que vamos a agregar aquí adentro. Así que hay que agarrar y ensuciarnos las manos un poco. Hay que agarrar de esta manera. Hay que abrirle la piel y meterlo, ¿verdad? Y hay que ir imprimiendolo así para que se vaya llenando todas las partes de la pechuga. Y lo demás que quedó hay que agregárselo a toda la piel de arriba. Bueno, aquí ya vamos a empezar a meterle todo lo que se necesita usualmente y no tienen que. Utilizo chile serrano. A nosotros nos gusta un poco picoso. Aquí tenemos todos los ajos. Se los vamos a agregar hacia el centro. Tenemos aquí nuestra cebolla. Hay que meterla de nuevo. Aquí tenemos nuestras hierbas. Nuestro romero. El tomillo. ¡Gracias. Y hay que ponerle las hierbas que nosotros tenemos aquí, por un ladito, hacia arriba, como ustedes gusten. Un poco más de perejil molido, me gusta agregarle un poquito de sal de ajo, y un poquito de polvo de cebolla. Bueno, este pollo ya está listo para ser transferido aquí a nuestro, está un poco honda, y hay que agregar nuestro pollo. Porque las salitas son las que se queman más rápido, hay que meterlas hacia abajo. Aceite de oliva la vamos a agregar arriba, porque vamos a agregar este pollo a que se rostice un poco, en el horno destapado por 30 minutos. Hay que agregarle las papas aquí a los laditos. Y bueno, aquí está listo para poner en el horno a 350 grados, 30 minutos destapado, y después regresamos para taparlo. Y bueno, vamos a agregar la vamos a agregar here. Despues de 2 horas en el horno vamos a volver a despegar. Y lo vamos a agregar de nuevo por otros 20 minutos al horno para que lo de arriba del pollo este crujiente y este un poquito mas doradito. Después de 5 minutos destapados. Listas estamos para comer despues de 2 horas y media hay que dejar que el horno cocine por nosotros. Aquí prepare una pequeña, un poquito de papa pero en nuestro platillo favorito aqui esta. Veanlo ustedes, hay que cortarlo y hay que comer. Estamos listas para cortar aqui un pedacito para ver como nos quedo. Asi que hay que darle una cortadita. Vean ustedes. Muchisimas gracias por estar de nuevo aqui conmigo. Los dejo con este pollo increible. Ha quedado jugoso. Fijense que hasta las papas han quedado suaves. Y lo acompañamos con un poco de mashed potato. Aqui tenemos la cebolla. Pero todo ha quedado increíble. Creanme lo que es muy importante taparlo y destaparlo. Asi que dejenme sus comentarios. Diganos como les estan gustando nuestra receta. Y espero que alguna de ustedes las hagan para los dias navideños o para el dia de dar gracia. Y lo quieren sustituir por el pavo. Asi que me da mucho gusto estar aqui con ustedes. Mi nombre es Esmeralda en la cocina Fuego en la cocina. Adios.